Con ellos gasté, surgieron problemas de mi economía, por un corto tiempo desaparecí. Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así. Oye la música. ¿Dónde están esos amigos que me decían, que en las buenas y en las malas conmigo estarían? ¿Qué cosa tiene la vida, toda una mentira? ¿Por qué de mí se alejaron cuando yo caía? Y solo me quedo uno por toda la vida.